Llegó la fecha esperada señores La zafra va a comenzar Sustendan riego y labores Porque la caña, la caña van a cortar Apilando sus machetes ya van los hombres Sentados en el camión Y entonándose canciones según nos llega la inspiración Entre árboles y cardones llegar al campo es nuestra ilusión Sin abrir guardarraya encendemos el fuego Que avanza tronando como una metralla Asustándole sillas y más animales que como un hogar solo tienen la caña Después del corte al ingenio donde el trapiche es el moledor Aunque esto parezca un sueño el campo y la caña son puro amor Aprovecharemos todo bagazo, azúcar, alcohol y miel Bien sabido por todos que del bagazo hacen papel Llegó la zafra Llegó la zafra Llegó la zafra Llegó la zafra señores Llegó la zafra 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 señores Llegó la zafra ¡Ay! 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 ¡Es para todos los cañeros del mundo! ¡La sociedad es para ti! Sin abrir guardarraya encendemos el fuego que avanza tronando como una metralla Asustando a vecillas y más animales que como un lugar solo tienen la caña Después del corte al ingenio donde el trapiche es el moledor Aunque esto parezca un sueño el campo y la caña son puro amor Aprovecharemos todo Bagazo, azúcar, alcohol y miel Viene salido por todos que del bagazo hacen papel Llegó la zafra Llegó la zafra Llegó la zafra Ya llegó la zafra Llegó la zafra señores Llegó la zafra Llegó la zafra Llegó la zafra ¡Ay! Llegó la zafra Ya llegó la zafra Llegó la zafra señores Llegó la zafra Llegó la zafra Llegó la zafra, llegó la zafra Llegó la zafra, ya llegó la zafra Llegó la zafra, señores, llegó la zafra